Hemos escuchado y palpado en ustedes el inmenso dolor causado por la desaparición forzada de su hija y sus hijos. Hemos sido testigos del sufrimiento añadido por la criminalización de sus muchachos, por la falta de una debida investigación y por el maltrato y falta de empatía de los operadores de justicia ante la tragedia que han vivido. Sin embargo, también hemos visto cómo ustedes hicieron del amor por su hija y sus hijos el motor de una incansable lucha que no ha acabado. Como sus hijos, como motor incansable de esta lucha. Cómo sus testimonios sacaron a la luz la crisis de desapariciones y corrupción en Veracruz. Cómo su fuerza impulsó a muchas más familias a denunciar la ausencia forzada de sus seres queridos. Ustedes son ejemplo de lo mejor de este país y sin duda de la reserva moral de ese gran Estado de Veracruz. A continuación, quisiera yo invitar al gobernador constitucional de Veracruz para que nos exprese su alto reconocimiento y disculpa pública. Por favor, por favor.